Digo, mamá, me diste a un ojo a mi vida, que te escuchaba, que no era el que me entendía. Y me rojo ese desorden, que ahora comprendió el valor. Y no se sapan los defectos, no me testos, no me sinto dejo. Y no se sapan, no me sinto dejo. La vida le dice, que ahora lo detesto, que es tan Chef, no me fue el niño, que tu manejo el dolor. Yo no se siente, que cuando vi, con la voluntad de mi perdí. Y no te va en tu amor. Y no te va en tu amor, y no te va en tu amor. Y no te va en tu amor. Y no te va en tu amor. Y no te va en tu amor, y no te va en tu amor. Y no te va en tu amor. Y creí que no eres lo único que tú apareces Pulando con el premio Y perderte todo Queremos mejores peticiones No es que esas son malas, pero yo estoy preparado Sorpréndame con uno que yo me voy a recalarnos Gracias